¡Suscríbete! Discusión, ya no hay tema Purdy para mí, para un servidor tendría que ser el MVP No sé si se lo vayan a dar o a Christian McCaffrey, no lo sé Pero yo tengo plena confianza en que Purdy y los Niners van a sacar este juego de Navidad Se va a poner de super lujo y de agasajo Ahí está, vamos a ver Les voy a proponer aquí ciertas cosas que tengo para jugarle a la mar Vamos a ver si me salen Porque lo peligroso de la mar, como todos sabemos, son sus patotas Como corren, ya lanza mejor, lo que quieran Miren ahora pusieron a George Chirrell Que fue mi mejor receptor la semana pasada contra los Cardinals Está el señor John Harburg Hermano de quien fuera nuestro Head Coach John Harburg, para los que se acuerdan, para los que no sabían Y que nos ganó el Super Bowl Agel en el 47 Pero, esta vez van a cambiar las cosas Y recibimos No me gusta porque no me gusta patear al medio tiempo Pero bueno, vamos a ver qué tal Ahí va Y vamos a correr porque Me gusta salir, me gusta regresar patadas Ahí está McLeod, llegó hasta la 28 Bueno, 3 llareditas adelante De lo normal Ahí empezará el drive de los 49ers, señores Saludo aquí al buen Por los Fenix que anda en Twitch Y a toda la banda de YouTube Monday Night Bright Time Está Brock Purdy Yo aquí estoy cerca de las 3.000 En la vida real ya está cerca de las 4.000 Ahí nomás Vean mi radio de intercepciones Más o menos parecido Llevo 31 y 7 intercepciones ¿No? Ha sido más realista Bueno, de entrada Creo que los Cuervos Son un muy buen equipo Contra la corrida Hay que intentar correrles Hay que tratar de empezar A imponer condiciones Dos llarditas Bueno, algo es algo Pero hay que empezar así Todo cubierto Patitas Patitas de Purdy Tercera y dos, señores Ahí está el bloqueo Bien Venga, venga Bien A medio campo Ahí estamos Ahí vamos Poco a poquito Y hay que controlar el reloj En la vez del partido Ofensivas largas Sostenidas Y desgastando A su defensa Considero que va a ser Un primer cuarto Muy trabado Puede ser que nos vayamos Un poquito abajo En el primer cuarto San Francisco Últimamente Se va así Pero Es parte de la estrategia Me parece De Shanahan Empezar a alcanzar A la defensa rival Independientemente De Este El marcador Y después empieza a apretar 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 Las tuercas Ahí está Bien Contra las coberturas Personales Es lo que se tiene que hacer Señores Ahí está Primero y diez Así poco a poquito Poco a poquito Bien Bien La cambié La cambié Bien Estaba muy cubierto Para lo que yo quería hacer En el cover 2 Fernando-bajo Bocardo 88 Dice La protección A perdi Va a ser muy importante Y el regreso De Armstead Y Hargrave Si Que no le están entrenando Ni Hargrave Ni 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 Armstead Segundo Ahí está Elijah Mitchell Bien Bien Vamos a dar grandito Aire a McCaffrey Vamos Touchdown Ahí está Vieron Clínica Un pool americano Pero más o menos Así es mi idea Lo saben Fernando Bocardo La protección va a ser muy importante Y Armstead y Garvey Yo creo que si van a estar Mi querido Sean Isior Día 54 Vamos a ganar Allá vamos bien Vamos bien Contra Arizona También empecé perdiendo ¿Se acuerdan? Y así fue en la vida real Esto es como una cosa Pablo Damesca Mejor ofensiva No pudimos pedir Nueve jugadas 72 yardas 4 41 Nos consumimos Casi nos sacamos El primer cuarto Y hay que tener a Lamar Sentadito Ahí no nos va a hacer Mucho daño Que corra en las bandas Que no corra Dentro del campo Yo les decía En Canal 49 Les comentaba Algunos Que un espía Puede ser una especie De solución Contra Lamar Como con Jalen Hurts Pero acá Este señor A un espía En campo abierto Se lo va a comer vivo Entonces hay que Hay que confundirlo Más bien Miren Con la temporada De Lamar Aquí también Ahí está Hay que coparlo Hay que cargarle Con cuatro Siete atrás La vía lanza De Lamar Está ahí Está ahí Bien Los flits Los flits Está ahí va a acabar El primer cuarto Y llegó Y llegó Tercera y pulgadas Y ahí se acaba El primer cuarto Estos no manejan La tush-push Pero La tienen muy facilita Ahí Bien, bien De poder a poder Como se espera Un reloj de bien Eliminar el ataque terrestre En primera Los he tenido Atrás Ahí está Ahí está Bien La presión Sobre Ahí está Ahí está Esa es mi idea Eso es lo que yo creo Que puede funcionar Le puse a Warner Como espía ¿Vieron? Sí Wilks Por favor Ahí viene el fluky Miren el fluky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está bien Vamos a correrles Vamos a correrles El valor Dos yarditas Dos yarditas Y se unió Este A-Log no sé qué Bien Bienvenido Hacerno al 49 Ahí está Ahí está Ya vieron Hay un espacio ahí Puede ser Aquí sale el 4 Bien Están echándose la culpa Unos y otros Ya está Primer 10 Que pase Tercera Jennings Se me fue el bloqueo Del buen macaco Del buen giro Justo 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 From the A-C grupo Y estaba It's Unido Justo I Didn't Justo 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 Unido Unido un buen jugo, un buen jugo, un jugo que puede ayudar a salvar puntos en el borde cuando esta drive está terminada aquí está el jugo número 7 en la drive, esto es el tercero y el tercero un jugo en fuego, bien pausa en los 2 minutos señores, así hay que controlar el juego, hay que dominarlo hay que establecer nosotros el ritmo del juego ahí está McCaffrey, touchdown touchdown 3 de 0 señores que obviamente distribuir el juego ¿no? he estado haciendo participar a casi todos, ya va Quiro, Ayuk, McCaffrey, Mitchell, quien le falta, Divo creo que, ah no si Divo ya corrió por ahí una vez vamos bien, tienen 2 minutos estos señores, tienen 3 tiempo fuera vamos a ver que intentan que obligara a Lamar a que se vaya, que corra hacia los lados, si va a hacer sus crumbles sean hacia las orillas cerrarle la mitad del campo, ahí si le podríamos poner un espía creo yo si, 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 si nada jaja, ni siquiera había volteado pero Lamar siente la presión y se vuelve loquito Muy bien, pero el tiempo sigue corriendo El tiempo sigue corriendo Sí, ahí está el espía ¡Guarda el bien! Por eso es importante de repente Sí, tener un espía No todo el tiempo, pero en situaciones así Sí, considera un servidor ¿Verdad? Fuera, nos queda un tiempo fuera nada más Puede ser que saquen tres, pero no más No les vamos a permitir más Sí, porque tienen la... ¡Tocchoy! ¡Chin! ¡Demonios, demonios! Último tiempo, su último tiempo, venga Ah, ya van por el gol de campo Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ponerle los a Justin Parker Aparte reciben ellos Sí, ese era casi seguro ya de Tucker Catorce, tres señores Todavía tenemos que dos segundos Un regreso al patada Una última jugada Vamos a intentar algo ¡Verdad! 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 Casi me salía, bueno Se intentó Fin del medio tiempo Catorce, tres Vamos bien, vamos bien, vamos Venga, venga, Niners No los estamos dejando correr La mar nos ha hecho mucho daño A los resultados Al medio tiempo ¡Órale! La Atlanta le ganó a los Colts Según esta cosa A Dallas a Miami Philadelphia Sí, está gigantes Venga Tercer cuarto Pateamos Y regresamos a Como le estábamos jugando Ready for the second half 14-3 Our scores We are back underway On EA Sports And the half will begin With a touchback The Raven offense Set to start This third quarter Charles, it'll be interesting To see what adjustments This offense made In the locker room Haven't really been able To get anything going Offensively Virtually nothing In the ground attack ¿Dónde, papá? ¿Dónde? Sí ¿Dónde la madre está? Jaheir Brown ¿Dónde va tu tiboro? Those guys The Stock Troops They've been playing pretty well They've kept them around in this game Now they've got some time The running game struggled in the first half Opposition knows how to focus on defending the pass here They've got to re-energize that ground game And maybe open things up for a comeback Here in this half Y van guión bajo cuenca guión bajo 70 Dice Abrazo fraternal desde España, hermano Y van, ¿cómo estás? Y este partido es el del MVP, señor Yo así lo creo también No le despía a Bosa Nada, bien Presionado la mar España, ¿qué hora serán ahorita ya como las nueve de la noche, hermano? Abrazote esta España Sí, se frena la mar Qué fácil, ¿no? Más es una idea El primer despeje del partido Venga, bien Buena posición en la cuarenta De ahí saldrá nuestro tercer drive del partido Bueno, cuarto porque el anterior es una jugada, ¿eh? Iba guión bajo cuenta guión bajo setenta Y a seguir dominando el partido, señores Dice Veinte, treinta y cinco de la noche Ocho, treinta y cinco, bien Pues buenas noches a esta España Iba guión bajo cuenta guión bajo setenta Bien, provechito, amigo Justo antes de cenar Chica, agarro Ay, este drive ya se complicó Venga, venga, venga Ahí está, bien Cinco yarditas ya Está más, está más Más posible Ahí está, ahí está, ahí está Bien Primero y diez Bien Jugando con la agresividad De los cuervos Son los líderes en captura De la liga, ¿eh? Cincuenta capturas llevan hasta el momento Está vivo, tiro Ocho yardotas Patitas, patitas Está primero y diez Sí, señor No son los Total Tristan McCaffrey MVP 21-13 señores y la NFL en shock Estoy viendo la actuación de los 49ers Nada, dos yerditas por mucho Tres, segunda y siete Ahí está, Charlie Brown, bien ¿Siguen queriendo correr el balón? No se desesperan Mucho tiempo Bueno, le estoy dejando en el brazo el juego a la mano Que no me corra Mi bronca, el reloj es mi aliado en este momento Se salió Tercera y una Acabó el tercer cuarto señores Tercera y una Vamos ganando 21-3 Nada, bien Warner La van a jugar Le danó la garda Primero y diez Un cariñito nomás Segundo y seis Somos los líderes en robar balones Están bien aquí Nada, nada Presionado 1-10 Iván guión bajo cuenca guión bajo 70 Dice Seguimos con la dieta Comer pajarracos nos hace felices Nos falta uno para completar la cacería de pajarracos Mi querido Iván Está bien Cuarta y dos Nuevamente en cuarta oportunidad Señores Quienes no llegó Y ayer Brown Nos paramos Primero guión bajo Cuenca guión bajo 70 Dice Lo vamos a conseguir hermano Este año levantamos el Lombardi Yo espero que así sea mi queridísimo Iván No hay cosa que me hiciera más feliz en la vida Hoy les he corrido 132 yardotas Está bien Pantallita señores Ya viene la pausa de los dos minutos Ya los tenemos La pausa de los dos minutos Ya está el juego señores Ya podría yo poner rodilla abajo Pero todavía tienen tiempo fuera Vamos a intentar todavía cosillas Hasta el primero y 10 Para el reloj Porque les quiero anotar otra vez ¿Puedo ir a la caja de la caja de la caja de la caja de la caja? Ahí está Ah, ¿por qué es completo? ¿No? ¿Neta? Ay, qué manchados Yo digo que si era completo, ven ¿La puedo retar? Déjenme ver ¿La puedo retar? ¿Por qué? Ah, no puedo Ahí está ¡Djuic! ¡Nepasabajúis! ¡Ay, está! ¡Cero miedo! ¡Pien! ¡Suscríbete al canal! 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 mano, atrapadón, jugada de la semana, ya les digo que va a ser mi top 10 de jugadas de Madden, o top 5, 34-3, básicamente no sé si se dieron cuenta cuál es la estrategia que un servidor plantea, mantener a Lamar, presionarlo, 7 hombres atrás la mayoría de tiempo, de repente alguna carga para que no sepa qué está pasando, y a la ofensiva es eso, hay que correr el maldito balón, y luego el play action va a dar solito resultados. Y aquí ya de Broca que nos corra la mano, que corra todo lo que quiera. Está ahí papá, ahí estaba pidiendo tiempo, quiere una jugada más. Nada, se acabó señores, y en canal 49 lo vieron primero, 35-3, 49ers sobre los Baltimore Ravens, sí, mi alucin, sí, mi fantasía, sí, mi sueño guajiro, pero sí creo que puede pasar. ¿Es una posibilidad? No sabemos. Gracias a todos los que estuvieron por aquí, a Horus Fénix, Fernando Bocardo, Sean Isiordía, y el buen Iván Cuenca hasta España, carnales, gracias por haber estado en la simulación. Este, pues nada, feliz Navidad a todos, felices fiestas, pásenla bien bonito a gusto con toda su familia, con dos seres queridos, que sea una época de recordar cosas bonitas de todos, de verdad, de todo corazón, les deseo lo mejor a todos. Sean en el rico, todo con medida. Saludos desde Puebla. Hasta Puebla, hermano. Nada, con exceso, todo con medida, señores. Los quiero mucho, los quiero, Niners. Nos vemos en la próxima. Ya lo saben, el lunes apoyar a los Niners, eh. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Como Niners! ¡Como Niners! ¡Como Niners! ¡Suscríbete!